La inseguridad se ha vuelto un tema de preocupación para los habitantes y comerciantes de la ciudad, evidenciado por una serie de robos en diversos sectores. Recientemente se registraron incidentes en el barrio El Recreo, donde un habitante de calle fue captado en imágenes subiendo a un tejado de una vivienda. Los testigos afirman que el individuo estaba robando cables y tuberías de aires acondicionados, lo que refleja la creciente delincuencia en la zona. En otro hecho, cámaras de seguridad de una vivienda registraron a un hombre saltando una reja de la cual, según información de la comunidad, habría sustraído un celular y otros elementos de valor. Asimismo, comerciantes del Parque de la Vida han denunciado la presencia de delincuentes que han atacado sus establecimientos en al menos dos ocasiones. En un primer caso y a plena luz del día, un hombre fue grabado mientras hurtaba con cautela una silla del local. Posteriormente, en horas de la noche, otro individuo fue captado en el mismo local, robando y vandalizando la decoración del lugar. Estos actos delictivos han llevado a los comerciantes a cuestionar la seguridad en el área, preocupados por el impacto negativo en sus negocios. La continuidad de estos robos ha generado un llamado a las autoridades que intensifiquen las medidas de seguridad y que se implementen estrategias que garanticen la protección de los ciudadanos y sus propiedades en Barranca Armeja. La comunidad espera respuestas efectivas para frenar esta ola delictiva que afecta su calidad de vida.